Nos vamos en vivo hasta San Juan del Urigancho, atención para los usuarios del Corredor Morado, porque Martín Lino les tiene una noticia. Martín, cuéntanos. Así es, Nicolás, muy buenos días. Nos encontramos en el distrito de San Juan del Urigancho, donde ya se inició a partir de hoy el tema del uso de la tarjeta Lima Paz. Así como semanas atrás se inició en el Corredor Azul, en esta ocasión para el Corredor Morado también ya se puede aplicar el uso de esa tarjeta electrónica. Así que el pago va a ser de una manera más dinámica y se va a dar a raíz de esta tarjeta. Para comentar, no más al respecto, tenemos a Ángel Mendoza. Él es vocero de los corredores complementarios de ProTransporte y nos va a comentar más detalles. Por favor, buenos días. Comenta, ¿cómo va a ser este proceso? ¿Va a ser gradual? Sí, efectivamente. Ya empezamos el 18 de abril en el Corredor Azul y hoy día, 18 de mayo, en el Corredor Morado, empezamos con el uso de la tarjeta Lima Paz considerando que tenemos 90.000 tarjetas que se han repartido gratuitamente para los usuarios teniendo solo que pagar una recarga de 5 soles ellos, pero para que ese dinero lo puedan usar dentro del sistema. Y tenemos tarjetas de diferentes categorías, ¿no es así? Hoy, la inicial, la más conocida es la tarjeta azul, que es la que justamente le está mostrando la señorita a la usuaria, ¿no? Coméntenos cómo va a ser este sistema. Bueno, tenemos la tarjeta azul, que es para la tarifa general, pero luego tenemos las tarjetas de color rojo y amarillo, que son para los pasajes diferenciados, en el caso de los universitarios y escolares. En este caso, los pasajes universitarios y escolares tienen que canjear, ¿no? Tienen que canjear la tarjeta, ¿no? Dentro de los centros de atención al cliente. Entonces, invocamos para que ellos puedan hacer... ...que queden, pues, fuera del sistema, ¿no? Si nos ayuda la cámara de César Díaz para hacer el detalle de las tarjetas. Entonces, tenemos la tarjeta azul, la tarjeta preferencial, que es para los escolares, y además también la tarjeta del Metropolitano, que también sirve para eso, ¿no es así? Efectivamente. Lo que hay que tener en cuenta es que las tarjetas Lima Paz pueden usarse en el Metropolitano, pero también la tarjeta del Metropolitano puede usarse en los corredores complementarios. Que los usuarios tengan en cuenta que si ya... ...no necesitan recabar o obtener la nueva tarjeta Lima Paz, porque la tarjeta del Metropolitano le sirve para este sistema. Hay una promoción por estos días, por el inicio de la implementación de Lima Paz. Cometiéndose al respecto, por favor. Contribuyendo con este gran cambio a favor de los usuarios, no solamente se han repartido 400 mil tarjetas gratuitamente, sino que además en el corredor específicamente de San Juan de Lurigancho se tiene una tarifa promocional. Esto significa que todos los vecinos de este... ...de San Juan de Lurigancho podrán pagar con la tarjeta un sol cincuenta el pasaje de ida, y el retorno le resulta gratis, ¿no? Como en cualquier otra ciudad, en otros países más adelantados ocurre. En este caso, esta promoción es a favor de los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho. Perfecto. Solo reiterarnos, la tarjeta de Lima Paz, que usted tiene en la mano, también sirve para el Metropolitano, ¿no es así? Efectivamente. Se puede usar para el Metropolitano y viceversa. También el Metropolitano para los corredores complementarios. ¿Cómo va el proceso de implementación de los demás corredores, Corredor Rojo, Corredor Verde? Esto ya se va a dar también en los próximos días, próximas semanas, tal vez. Bueno, está programado para que el próximo sábado, 25 de mayo, se inicie en el Corredor Rojo, que es la Avenida Javier Prado, la Marina Fosse. Entonces, ya estamos listos y esperemos que se dé sin ningún contratiempo. Muchas gracias. Así es, Nicolás. A partir de hoy día inicia la entrega de tarjetas acá y se puede usar ya en el Corredor Morado. Como lo acaba de anunciar el vocero de ProTransporte, sería la próxima semana que se iniciaría ya con la del Corredor Rojo. Hay que recordar que por el inicio de esta implementación, solamente se va a pagar pasaje de ida y el pasaje de regreso a San Juan de Urigancho para los usuarios del Corredor Morado va a ser gratuito inicialmente. Volvemos con ustedes, Nicolás, desde Estudios. Claro que sí, Martín. Y debemos apoyar la reforma del transporte. Avanza lento para algunos, pero se implementa. No un servicio integrado, que es lo que todos esperamos requieren de nuestro apoyo, sea que fuera el alcalde. Esas son medidas de Estado y apoyar la reforma es una de ellas.